¡Un, dos, tres, familias! La comedia entretenida. Seguimos en las afueras del centro de rehabilitación, pero seguimos sin saber qué es lo que está pasando. Señor policía, infórmenos, por favor, qué es lo que está ocurriendo adentro. No estoy autorizado para dar detalles, por favor. Pero usted está enterado de todo lo que está pasando. No estoy autorizado, señorita, por favor. Por favor, desveje el área. Pero que no... Suki Truki, papi de mi vida, te sacrificaste. Qué buen amigo que eres. Tranquilo, Genaro, que ya está muerto. Así es aquí la vida, ñaño. A veces estamos y a veces nos vamos. No se puede hacer nada con mi amigo. Ya no, colorada, ya está. Él va camino a la cárcel del cielo. Cuando estaba vivo nos daba muchas alegrías con sus ocurrencias. Y ahora que está muerto nos deja solo una pena honda, Geralba. Pero mi Suki Truki, tranquilo, mi colorada, ve. Ahí está la quina que siempre me pediste. ¡Vacílala ahí arriba! Cuando yo vaya al cielo, me la devuelve, brother. Podría haber sido yo. No soy yo la que quiere saber, es el pueblo ecuatoriano, es el país entero el que quiere saber. Retroceda, por favor, retroceda. Es que no puede ser posible, es inaudito lo que usted está haciendo. Es un abuso de autoridad negarnos a nosotros la posibilidad de saber. Por favor, infórmenos. No estoy autorizado, señora. Pero por lo menos déjeme entrar a buscar a mi esposa, por favor. Víjate, salga. Corra, corra. Mamá, corre, corre, mamá. Gracias, adiós. Doña Yoko. No sé. Lulú, ¿dónde está? No sé. Mis hijos, mamá. Mis hijos. ¡Mami! ¡Mami! Luli, Luli. ¿Dónde está Lulú? Cálmate. Cálmate. ¿Dónde está Lulú? Aquí estoy, aquí estoy. Mi amor. Ay, mi vida. Sí, estoy bien, estoy bien, tranquilo. No te debiste haber venido sola, mi amor. Yo sé, pero bueno, tranquilo, no pasó nada. No, solamente la asomajearon, la conocieron e intentaron matarlas. ¡Mami! Es mi vida, sí, es verdad. Pero ya estoy bien y lo importante es que estamos juntos. Vámonos, vámonos, vámonos. El carro está para allá, camina. Vamos. Camina, Luli. Ahí fue, con... ¿Qué? No, ni con eso, dos días graves. Futilita, está bien. Oye, eso apestaje de hondísimo. ¿Qué es eso que me chopa, trana? Lo mismo pensamos todos en la oficina, pero mamita, ese perfume es suyo y lo saqué de su cartera. Ay, sí, lo que pasa es que andaba chile con Preside, me sigue mi mamá, patrona. Sí, ya me di cuenta. ¿Por qué me esmallé? ¡Blue Ray! No, 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 no. ¡Shh! Mamita, tranquila, tranquila, que ya la policía pudo solucionar el tema del motín, ya todo está en calma. Ay, seguro, ¿y no hubieron muertos? Eh, bueno, sí, uno. ¡Blue Ray! No, 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 Fátima, no, dijeron que era uno de los presos. Don Genaro, o el Max. ¿Por qué se queda muda? ¿Por qué se queda muda capaz que es uno de ellos, patrona? Ay, Fátima, no me aturdas, ya no tengo idea. A lo mejor, sí, el muerto es alguien que conocemos, o mejor dicho, que conoces tú, porque, no sé, con todos esos mansitos que andabas antes, una ficha, no me extrañaría que sea uno de los presos. Ahora sí me desmayo otra vez, de verdad, en serio, un gran paso. Ay, Dios mío, qué dramática, qué dramática. Me voy a desmayar, me voy a desmayar con ese olor, me voy a desmayar. Atención, Javier Tapia. Pedro Valivieso. Paula Carabajo. Lester Zavala. Presente. Henry Vela. Presente. Beverly Daba Los Hoyos. Beverly Daba Los Hoyos. ¿Dónde se metió esto? Ah, no, yo, yo. Presente. ¿Qué hiciste? Jorge Vivero. Aquí. Giovanni Villegas. A su lado, jefe. Genaro Tomalá. Aquí, y presente. Pedro Flores. Ese es yo, yo, Pedro Flor. Flores, 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 Flores. Conóceme, conóceme, ese mismo, a mi apellido, Flores. No porque le diga la flor a tu nombre, sino que mi apellido, Flores. Ese, 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 ese. Yo, 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 se lo puedo. Te ves más, mujer. ¿En serio? Digo, en serio. Debe ser la queratina. Lorenzo DiCaprio. Acá. Eh, que hace un rato estaba acá. Ahora estoy aquí. Presente. Ay, casi me mojo, casi me mojo. ¿Dónde queda el baño de varones? Queda por... Digo, el baño, ¿dónde queda el baño? Jorge Garnica. Presente. Max Plaza Lagos. Aquí. Listo. Estamos todos, ¿no? Todos menos uno. ¿Qué, qué, 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 qué? Mi amigo. Mi brother. Lo extraño. Bastante. Llora, llora, llora. Llora bastante. Llora, siento. Lo extrañas. Llora, llora bastantísimo. Él era mi hermano. Ah, de sangre, de sangre. A mí me gusta la sangre. Quiero... ¡Shh! Déjame llorar. Yo no sé cómo pueden dormir estos manes acá. Hoy día casi matan a mi mamá. ¿Y quién sabe cuándo yo voy a salir de aquí? ¿O cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo estos manes pueden hacer lo mismo de hoy? ¿Qué pasa, por favor? No puede ser. Te juro que todavía huele a ese oso. Ay, huele a un blablito. ¡Ay! ¡Qué impresión! ¿Y qué pasó aquí? ¡Fátima, que no limpió! Pero está todo de cabeza. ¿Qué pasó? No, no, no. Más bien parece que nos hubiesen asaltado. Eso es lo que parece. Ay, no, no, no. Baby Junior. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Anda, ven. Anda, ven. ¡Corre, ¿cuándo es? ¡Corre, Luli, por favor! ¡Ah! ¡No! No, no, no está ni Baby Junior ni Fátima. ¿Qué? ¡Ahí lo secuestraron! ¿Qué hacemos? Ay, entonces, Kevin, ¿qué dices? ¿Te unes a nuestro grupo de amigos? Pues, sí, pero, pero si Gregory también viene. Y hablando de él, man, si no se fue a comprar unas colas, no. Pero a lo que llegue, entonces ahí le conversamos cualquier noticia. Pero que no esté hecho el gallo bello, ni que busca saques, y que no, que no, que avanza, avanza. No, no creo que esté hecho el gallo bello. No, igual ya la chama tiene claro todo, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, ¿y qué les parece si para celebrar nuestra amistad hacemos cotufas? ¿Les parece? ¿A qué? ¿Cotufas? ¿Qué? Habla bien, yo ya dejé esas movidas, pues menor, yo ya no le hago. ¿No saben qué son cotufas? No, ah, coctel, no, yo no puedo tomar, te diría que sí, pero no, no puedo tomar. Yo tampoco le hago, sí. No, no son cocteles. Ah, capaz que son uno de esos nombres raros que le ponen a las arepas, así como que eso no se hace. No, no, ni arepa ni cocteles. Mira, las cotufas son cositas que se comen cuando ves la película en el cine, que se hacen con maíz, ¿no sabes qué son? Ah, ya, eso se llama, ay, se me fue a mí también el nombre. Canguil, Canguil. Ah, Canguil. Bueno, otra palabra que aprendo, ¿no? No, está cala. ¿Y estos tres no se diablan hace poco? Es más, de Pacho yo también le pongo una ensaladita, una salsa, un ajicito. A ver, ensaladita al Canguil. Chípico. Es una frase cosa así. Diosito, si a mí me llegan a decir que así voy a ser de grande, no quiero ser grande. No, no le puedo, ¿cómo le voy a poner ensaladita? Mejor ponle arroz, o sea, con arroz. Gregory me enseñó que con arroz todo es rico, así que... ¿Y un chico? Arroz, a la cotufa. Sí, y mantequilla le puedo poner. Bueno, mejor mantequilla, porque eso no... Mantequilla. Y bien, Tahuito, una vez que ponga la firma, está listo. Ya, ya entendí esto, el cambio de propietario. ¿Qué ves? Entonces... Ay, ya vengo. Mamita. Ay, Diosito, sí. A ver. Ay, es que yo no sé cómo pueden estar pensando en esto, si alguien puede haberse muerto en esa carta. Debe, mamita. Firme, firme, menos queja, ¿ya? Aquí. Bueno. Bueno, aquí, acá, acá. Al fin y al cabo, un problema menos. Ahora sí. Tengo casita nueva. Ay, qué emoción. Ay, Dios mío, todo sea por ser mamá. ¿Uy, dieron de ser mamamita? ¿No es como raro eso de los desmayos que te está dando últimamente? No, ojo, patrona, nada que ver, Dios mío. Lo que pasa es que me desayunó un sánduche de chancho doble con un cuerito así gratinado que está riquísimo eso. Y me ponen loco, los triglicéridos, ya. Oiga, ¿qué hago con esta carpeta? Tienes que llevarla a revisión para que la firma esté correcta y todo eso. Ya, ya, yo hago eso. Ven, niño. Cuídemelo. Usted está feliz ya, ¿no? Sí, fotimito. Mi casa al fin. Bueno, y ahora que está feliz le hago una pregunta. ¿Qué va a hacer con el Aquiles? Tenías que abrir la boca. ¿No? Fue mi felicidad. Ay, no sé. Aquiles. Hola, hola. Qué bueno que viniste. Pasa, por favor. Vine en cuanto pude. ¿Qué pasó? Hola, hola, ¿cómo estás? Necesito que me ayudes. Que me ayudes, urgente. Tenemos que encontrar a mi bebé, a mi chiquito. Sí, pobrecito, tan pequeñito. ¿Lo secuestraron? Un segundo, solo se llevaron a su hijo. No, y también se llevaron a Fátima. Fátima es la esposa de nuestro empleado Blu-ray. Blu-ray. En realidad yo creo que pensaban que éramos mí y yo. Y bueno, ya no somos tan mí y yo. Somos un poquito, o sea, no somos tan giros. Eso no lo pongan en el infierno. Ok, a ver, un segundo, por favor. Regla número uno, tranquilos. Estoy tranquila. Sí, bien. Sí, 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 sí. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Yo estoy calmado, yo estoy muy calmado. Un poco más calmado, tal vez. Tienes que entender que cuando uno es papá uno se pone así. Sí, sí, pero es cierto. ¿Alguna pista de quién pudo haber hecho esto? Ni idea. ¿Alguien quiere hacerles daño? No, nadie. Soy divina, le caigo bien a todo el mundo. Tú, tú, mi vida. Dios Ernesto. Yo, yo sí. ¿Tú sí qué? ¿Quién? Yo, yo sí creo que sé quién fue. ¿Quién? Majito. ¿Ah? ¿Quién es, Majito? ¿Quién? Bueno, tal vez pudo haber sido secuestro, entonces. ¡Ay! Sí, terrible, Bluma, terrible. ¡Ay! ¡Está pisado! Perdón, perdón, perdón. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Lo Ernesto? ¿Alguien sabe, Primo, los auxilios? A ver, señor, pase. ¿Cómo haces pasar a un señor que no conoces? Ya, ya, yo, con eso es que estoy yo. ¡Pelly! Uy, pero hijita de Dios, por Dios, no me digas que te escapaste. Yo nunca, yo nunca, yo nunca he jugado yo nunca. Ay, no seas mentiroso. En serio, es que ese juego era niñadito, pues. Y yo solamente jugaba al pepo, y con pepas de aguacate. Pues no es que nosotros éramos pobres. O tú, ¿cuánto tú crees que yo tengo en el bolsillo? No, no sé. Cinco centavos y un chicle para engañar la barriga. Y ya creo que estás sospechando, menor. Es que yo soy pobre. Ay, de verdad, lo siento mucho. No quería hacerte sentir mal. No, no te preocupes. Aquiles. Aquiles, te pedí de verdad que me deje un tiempito para pensar lo del viaje. No es tan fácil. No llamo por lo del viaje. ¿Entonces? ¿Sabes algo de Fátima? Sí, Fátima está aquí en mi casa cuidando a Baby Junior. ¿Por qué? Después hablamos, entonces. ¡Qué raro! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Mi amor! ¡Qué asignación, Dios mío! ¡Mi vida, mi vida! ¡Mi amor! ¡Pensé que te había pasado algo! ¡Mirión también! ¿Qué preocupación? Avise, ¿no? Por lo menos llame por teléfono. ¡Qué mal agradecido tras que se lo estoy cuidando! Avise, ¿dónde va a estar? ¡Niño! ¡Qué susto! Gracias, Fátima. ¡Ay, ya, Gapito, llegué! ¡Casi muero, Gapito! ¿Yoco, mi amor? ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo así no murió? ¿Qué es todo este relajo? Ah, mi amor, le cuento. Vino el Panabaneras. ¡Pana, Vanegas! ¿Y no que eran enemigos? Mi amor, eso era antes. Ahora somos amigos. ¿Sabés qué? Y lo convencí para que me ayude en el caso de Genaro. ¿Qué? ¿En serio? ¿El abogado Vanegas va a estar en el caso de mi negro? Sí, era el fiscal. Pero yo lo convencí para que sea mi asesor. ¿Ya? ¡Ay, qué bueno! ¡Por fin vamos a tener un abogado de verdad! Oiga, ¿qué le pasa? Repete, por favor. No, 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 Agapito, no me malinterprete. Lo que quiero decir es que por fin ahora le van a ayudar a mi negrito para que salga de ese hueco. Bueno, eso sí. Eso sí. ¡Ay! ¿Dónde estará Carla? ¿Cómo le entrego estas llaves ahora? ¡Ay, por Dios! Hola. Hola. ¿Buscar a alguien? Pues sí. Busco a alguien que me ame. Bueno, aunque sí tengo una persona, simplemente que no me ama. Ya, está bien, yo me voy entonces. Tengo que hacer que me ame. ¡No se deja amar! Está bien. Que alguien la ame. Lo voy a obligar. Patrona, ya regresó. Voy a levantarle el ánimo a mi maridito, ¿ya? No me caso, anímese. Este juego yo lo jugaba en el colegio. Bueno, sí, en el colegio todos éramos solteros, pero ahora yo soy una mujer casada. Así que, mira, controla eso. Bueno, bueno, sí tienes razón. Pero entonces, hagamos una cosa. Si le toca y le cae a una casada, pues besita en la mejilla. Y si le toca alguna soltera, piquito. Ah, alguna soltera. Porque yo soy la única soltera aquí. Tú eres burde, pasa lo que tú quieres es besarme, ¿eh? Y despacio. Bueno, pues... ¡Ay, ese tiene que ser Gregory, Colón! Tranquila, chau, Julio. Ay, sí, porque tengo sed. Tengo bien. Bueno, tenías razón con los placer lagos. Les pasa de todo a esa gente. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gregory. Gregory, ¿no? ¿Podemos hablar? Claro, claro. Chicos, qué pena interrumpirlos. ¿Nos pueden dejar? Hola, disculpen, Carla. Otra interrupción. Claro, pasa. Lo siento, no. Solo eran las llaves. Tagua. Hola. Gracias. Interrumpo. No, es más, nosotros ya nos íbamos. No, no, no. O sea, sí, sí nos íbamos. Pero, 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 ¿puedes ir con nosotros? No, no sé si a Gregory le guste. Yo mejor me voy. No, no, no te preocupes. Estamos aquí entre panas. Tenemos que acompañar, ¿sí me entiendes? Es más, además ya nos estás esperando en la garita. Se fue a comprar la gaseya. Sí, 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 aparte de eso, Gregory ya superó ese tema de los celos y yo creo que necesitan privacidad, ¿verdad? Un poquito, un poquito, gracias. Sí, mejor dos. Vamos, vamos, yo tengo un lugar, ¿ya? ¿En serio? Vale, sí, vamos. Sí, vamos. Bendicida, madrina. Sí, sí, madrina. Madrina, ya le traigo la botella, madrina, sí. Chao, pásenla bien. Ay, 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 bueno. Entonces. Ay, gracias, gracias a Dios por estar con mi familia y mi casa. Sí, amor, sí, sí. Sí, de verdad que sí necesitamos estar acá. Ay, qué lindo. Bueno, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer ahorita? Vámonos a dormir. Necesitamos descansar. No, 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 no. No, necesito una explicación acerca de la loca que ocasionó todo esto. Ah, eh, te prometo que mañana soluciono eso, ¿sí? Ok, solo porque estoy cansada, pero no me olvido. Sí. Vamos, 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 vamos. ¿A dónde vas tú? Ah, déjese, pues. ¿Perdón? Mira que la casa está más arriba. ¿Y qué esperas? Ponte a limpiar, pues. Te espero en el cuarto. Ah, pobre pie. ¿Y yo qué soy, la magil que tiene que arreglar todito? Yo no topo vela en este entierro. Pasen, pasen. Bienvenidos. ¿El contenedor? Sí. ¿Ajúa? ¿Y aquí vamos a seguir jugando a la botella? Buah, hable bien, mi niña. Vamos a jugar a un juego más heavy. ¿No viste que este es mi caleta? ¿A qué me ha atreído recuerda? Aguanta, un momentito se lo traigo. Espere, espere. Sí, pero ¿tú qué estás buscando, chica? Tome, 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 tome. Mira, pero yo quiero saber qué es más jugada. Gracias. Ah, gracias. ¿La bujía? No, huija. Cierto, con tanto relajo en la cárcel, ¿qué habrá sido de la señora y su hija? No, no, aunque se ayúdenme con un dolarito. ¿Y para...? Necesito ir a ver a mi hija que me la robaron recién nacida. ¿Se la robaron? ¿En serio? Sí, necesito ir a la frontera. Ay, mire, sabe que yo no tengo mucho, pero un dolarito sí le puedo ayudar ya, aunque sea para algo, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Gracias. Sí, 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 vaya con bien. ¡Dios mío! Si supieran que yo también pasé por ese tormento. Ay, ha pasado tantos años. ¿Dónde estarás? A ver si quisieras que... que toques esa puerta. Está tocando la puerta. ¡Que te van a levantar el bebé! Puede ser algún ladrón. Ay, Agapito, no seas tartoso como un ladrón, vas a ser educado de tocar la puerta, te he de robar. ¡Anda, abre rápido! Ya, ya va, ya va. ¿Quién es? ¿Quién es que toca así la puerta? A ver, señor, pase. ¿Por qué hacen tanta bulla? ¿Por qué golpea tan fuerte la puerta? Agapito, ya vivo en el chacleteo. Oye, ¿cómo haces pasar a un señor que tú conoces? Ya, ya, yo conozco, ¿verdad que soy yo? ¡Venme! Uy, pero hijita de Dios, por Dios, no me digas que te escapaste. ¿Qué pasó? ¿Le quito el demonio? ¡Ay, está igualita! ¿Y ustedes qué hacen con los paraguas si ni siquiera está lloviendo? Por Dios mío, ¿qué tiene que...? No me digas que ese tinte te dañó el cerebro. ¿Cómo te vas a salir, loca? Ya, ya yo con ese estilo. ¡Venme algo, Agapito, por Dios! Sí, le queda bonito, le queda... ¡Ay, ay, ay! No le digas algo, ¿cuántos años le van a dar por escaparse y andarte fugitiva? ¡Uh, sumado a la sentencia, más o menos cinco años más! Ya, ya, no se preocupe que eso no va a pasar porque nadie me va a encontrar aquí, nadie me va a descubrir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En este momento yo voy a parar a la policía porque yo no voy a hacer tu compra. ¡No, no, no, señora! ¿Cómo ustedes no me pueden hacer eso? A ver, a ver, ¿y por qué no? ¿Por qué? Porque están los códigos de los vecinos y no pueden. Además, ustedes también son mis cómplices. Porque cuando me fueron a visitar usted me dijo, ¡Hita, Hita, ustedes por qué estar conmigo para lo que sea, ¿verdad? Entonces, ustedes ya eran mis cómplices desde antes que yo pensara si quieren escapar. A ver, señora, eso es otra cosa. Nosotros nos vamos a cagüetear sinvergüenzadas. Pero, mi amor, es verdad lo que dice Déber. ¡Ay, Nací, es cómplice! Todos nos vamos a presos. Ya, ya, a ver, a ver. Tenemos que tomar una decisión, ¿ya? Venga, rapito. Venga. Pero, pobreza, no tiene a nadie ni perro que le... Bueno, chicos, ahora sí, primero nos cogemos de la mano, ¿ya? No, no, no... Kevin, Kevin, mira, a mí estas cosas no me gusta jugar porque eso es del demonio y eso no se juega. Hable bien, mi niña, no creo recreo. Que con mi espadrino se va a bajar de la camioneta. No, Chama, mira, a mí tampoco me gusta esto, a mí me da miedo. Y aparte, yo creo en Diosito. ¿Ajúa? Ustedes, chicos, ustedes se van a jugar, ¿ya qué? ¿Tú, Gregory? No. ¿Y tú? ¿Tagua? Yo no tengo miedo. Hagámosle, pues, entonces. Yo tampoco, pues. Vamos jugando, pues, entonces. ¿Cómo se juega esto? ¿Alguien sabe? Ah, bueno, creo que hay que invocar espíritus. Y nunca hay que separar las manos. Escuchame, chicos, nunca hay que separar las manos, ¿ok? ¿Qué más sigue? Bueno, supongo que hay que hacer preguntas, pues. Eso es lo que yo veo en las películas. ¿Así nomás? ¿Cuál qué pregunta? Ya sé. Vamos jugando. Pongan las manos, pongan las manos. Todos pongan las manos, todos, todos. A centro, a centro, vamos. Arriba, para abajo, a centro. Vamos menor, hágale, sin miedo, menor. Sin miedo, mi niña, sin miedo. Ahora sí, voy a hacer la pregunta. A ver. ¿Cuántas parejas de enamorado hay aquí? Ay, Chama. Ay, no, 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 no. Dos. Dos. Es que claro, es la parejita, pues. ¿Y? ¿Y? ¿Qué haces viéndola? ¿Yo? No, yo. A ver, disculpa. ¿Y él por qué está viendo a ti? Oye, no le hables así tampoco. Oye, tú no seas, tú no seas metido, que es acá, entre ella y yo. No, no, pero es que tú no tienes por qué hablar así tampoco. A ver, a ver, tú no seas metido, ya te dije. Es entre marido y mujer. No, es que seas metido yo. ¿Qué te has metido? Ay, no, 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 Chama, mire, yo sentí como un escalofrío. Yo mejor me voy. Ay, sí, sí, sí. Vamos, Chama. No me dejes de hablar esto. No me dejes de hablar. Ay, la puerta se cerró. Yo les dije, ay, no, concha, le vale. Pero es que estas arepas están mal hechas. Dejen asado a la andinga, como se diga. Ajua. No montes. Oye, oye, habla a serio. ¿Y si no la puerta hiciste? Qué boludo, ¿viste? ¿Qué hiciste, viste? Ya, pues, ¿qué decidieron? Eh, yo decidí mañana hacer un sanguito de gallina. Ay, de Ayoco. Yo quería un sanguito de camarón, pero no me dejaron. ¿Y qué? Ya puede maticar, ya, en serio, ¿qué decidieron? Ya, ya, está bien, está bien, Beverly. Yo prefiero que estés aquí adentro, afuera de la cárcel me refiero, porque si no se descubren que estás aquí en nuestra casa, capaz que pagamos nosotros también y vamos. No, pero eso no. Ya está bien. ¿Me puedo quedar en torta? ¡Ay, grande! ¡Ay, Dios! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Es como una madre para mí! ¡Es como una abuela para mí! ¡Ya, comienza! ¡Es que es el amor que le te... ¡Ya, pasa! ¿Viste calladita? Eso sí, déjate de estarte bandereando y el... ¡Lo oíste! ¡Oscurso! Tiene que ser muy discreta, bebé. ¡Oscurso! Sí, sí, tiene que vestirse de otra manera, esa cortita. ¡Pero venga el otro también! ¡Calla! ¡No tiene que llamar la atención! ¡Mi amor, no estás diciendo que se viste de otra manera, pues! ¡Pero no así como está ahí! Es verdad. ¡Ya, anda a cambiar! Eso sí, escondete la última cama. Si es posible, duerme debajo de la cama. Pero vaya, vaya. Présteme, siguen esos siervenlares. ¡A ver, hace cuatro días! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, por favor! ¡Yo me voy a dormir! ¿Sabes qué, mi hijita? Yo también me voy a dormir. Espera, espérate, mamita. ¿Qué? Oye, ¿tú por qué estabas llorando? Como te escuché, estabas llorando. ¿Quién, yo? Sí, tú. ¡Ah, sí, sí! Es que me estaba acordando de algunas cositas viejas. Sí, unos recuerditos. Y ya tú sabes cómo uno se pone a esta edad. Me voy a dormir. Sí. Vieja. Ay, no, chicos, esa puerta no abre. ¿Y ahora qué hacemos? Ya me lo van a comer los muertos. ¡Ya cállate, chico! No estás diciendo esas cosas, ¿vale? No, y si esto ocurre como la película, la del exorcista. Y los que los espíritus no poseen. No, 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 ya, ya. No sigan diciendo esas cosas porque a mí me pasó algo así. ¿Qué? Horrible. Ay, qué bueno que vino. Father, Father, Kevin. Father, Kevin. Sí. Eh, disculpí, hija, muchas gracias. ¿Dónde se cuenta la susodicha? Está arriba, pero le advierto que esa chica está bien mal. Sí. Bueno, ese aspecto no se preocupen porque yo soy experto atrapando espíritus chacarrones. Con su permiso, por favor. Sí. Ay, Diosito, ¿en dónde me vine a meter? ¡Chamo! Sí. O menor sabe que yo mejor me la saco porque como que usted se le ha metido el chamuco, ¿ya? Si no... ¿Para dónde va? A mi casita. Todavía no me ha sacado el demonio. ¿Y eso cómo se hace? No sé. Pero si no lo haces, te poseo a ti. ¡Puay! Si métame todo el demonio, eso sí. Pero eso sí, cuando se le haya salido el suyo, ¿ya? Y cuando haya regresado a su color natural rubiecito y ojito micho-micho. ¿Qué pasó? ¿Le quito el demonio? ¡Ay, está igualita! ¿Y ustedes qué hacen con los paraguas si ni siquiera está lloviendo? ¿Y las...? ¿Quieres harapita? Un poquito nomás. Ahora entiendo por qué trajeron los paraguas. Ya no tengo hambre, pues. Chama, creo que estoy poseído, Chama. ¿Qué poseído y qué poseído? No, chico, ya, sé serio, pana. Muchacho, ya, se desatoró la puerta. ¡Vamos! ¿En serio? ¡Aprovechemos! ¡Vámonos todos, vámonos, vámonos! Chama, la próxima vez que me quieras tener, o sea, me quieras hacer tuyo, por favor, Chama, que sea cuando estés así, ¿ok? Con tus ojitos celestes de cielo, con tu rubiecito micatira, y si me vas a vomitar, que sea yogur con pan y yuca, ¿ok? Porque soy más saludable que la arepa. ¿De qué estás hablando, chico? Menor. Mira, tú cada día estás más loco, ¿oíste? No, menor, tú estabas así toda feísima, así como el diablo, vos estabas... Ay, menor, no me dejes solo, me siento chulo. Bueno, y entonces... Menor, regresate. ¿Qué, loco? ¿Sabías que no me ibas a dejar? A la una, a las dos, y a las tres. Dios mío. Ay, por fin solo, ¿no? Qué lindo, qué rico el silencio en esta casa. Están todos tan locos, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero ven, hablando de locuras. Resulta que ya empecé con el trámite para comprar esta casa. ¿Esta casa? Sí. Ok. ¿Cómo que ok? O sea, yo te dije que quería, tú sabes, dejarle algo para mis hijos en su futuro y ya lo habíamos hablado. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué estás como...? Es que habíamos hablado otra cosa, ¿no? De ir a España, de hacer una vida allá, con tus hijos, de darle una oportunidad allá, de empezar otra vida. O sea, comprar una casa acá es... Es una inversión. No, no, no es que dame. Hagamos una inversión allá en todo caso. No, pero es distinto. Yo no tengo para comprar allá. Yo recién voy a ir, pero... Pero me tenés a mí ahora, ¿no? Sí, pero yo tengo que empezar... Comprar juntos, invertir juntos. Pero sí, ya todos juntos, tampoco. Habrán cosas que yo voy a tener que pensar en mis hijos y que no necesariamente tengan que consultártelo para... Yo también quiero pensar en tus hijos. No hace falta que me consultes. No estoy pidiendo que me consultes nada. Estoy pidiendo que hagamos las cosas en conjunto, como una pareja, como una familia. Pero cuando están mis hijos de por medio, también tengo que pensar. Yo quiero hacerme cargo de tus hijos también. Sí, pero yo a quienes no me puedo cegar esta vez. Yo tengo que... No sé qué... ¿De qué hablar? ¿Por qué pensás todo el tiempo en eso? ¿Por qué? El pasado. Ya, ya, soy yo. Sí, eres tú. Ah, sí, es Kirchner. Y son mis hijos. Sí. ¿Y qué pasa si ya sucede algo? Y adoro a tus hijos también. Sí, terminamos mal en España. No va a pasar nada. Y yo me quedo. ¿Por qué pensás en eso? Es una casa, no sé cuál es el problema. ¿Sabes qué? Yo creo que es una excusa esto. ¿Qué excusa? Es una excusa para no ir conmigo. Nada más. Ay, por favor, sabes que... No, no, no. Tanto miedo de hacer una vida, de amarme, de que seamos felices con una familia, de crear algo allá, ¿por qué? No, no, no. ¿Cuál es el problema? Es una casa, ya. Estoy tramitando la compra de una casa. No, no es la casa. Es lo que hay detrás de la casa. No, no hay nada detrás de la casa. Sí, hay algo detrás de la casa. No hay detrás. Está tu miedo detrás de la casa. No hay ningún miedo. Simplemente estoy velando por el futuro de mis hijos. No, no es complicado. Hagamos esto juntos. Ya, lo estamos haciendo juntos. No, no lo estás haciendo. Sí, lo estoy haciendo, pero no tengo que pedir permiso. No, ni siquiera me escuché. No, hablo. Por favor, de verdad. No entiendes. Yo estoy siendo súper clara, ¿no? Listo, no, no, sabes que... No te estoy... Aquí les estoy hablando. Perdón. Eres, por Dios, eres bien achuda. Con todo lo que nos hizo el feísimo, encima le huelen los calzoncillos. ¿Qué hablo, mamá? Si no son calzoncillos, son los pantalonetas esas. Aparte, lo que pasó allá no fue su culpa. Sí, estar encerrado allá no es culpa. Sí es su culpa por estar gastando plata que no es de él. A ver, ¿y cuando usted encontró el guachito en ropa ajena? A ver, señora, eso es otra cosa. Eso fue cuestión de suerte. Además, ni gasté esa plata. Se desapareció. Génesis. A ver, imagínate que le den 50 años al feísimo. ¿Qué vas a hacer, mi amor? Aprovecha que estás encerrado. Búscate un mejor partido, hija. Mamita, pero yo amo a Genaro. Del amor nadie vive, mi amor. Si no, mírate mi ejemplo. Tu papá no aportaba... Le di chapeta. Mamita, pero Genaro es un hombre soñador. Eso sí no te lo voy a discutir. Ese hombre duerme, que da miedo. Hasta ronca. Ay, no me refería a eso, pero bueno, sí, es verdad. Pero mamita, ahí donde usted lo ve, él está durmiendo, pero él es creativo. Ya está pensando en qué negocio hacer. Dios mío lindo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, Lorenzo. Creo que cumplimos nuestra condena aquí adentro y no terminamos de limpiar esto nunca. Oye, oye, oye. Eso, Mali, no son los de la prensa. ¿Cuál prensa? Ya, suma, suma. Ponte guapo, ponte guapo, ponte guapo. ¡No! Buenas, buenas. ¿El director? A mí sí, él no se encuentra, pero para eso estoy yo aquí, para atenderla, porque soy su mano derecha. ¿Y yo la izquierda? Derecha, dije. El man es zurdo. Digámoslo que es ambidiestro, ya, porque dice que patea con los dos. Bueno, bueno, hola, hola, hola. Muchachos, muchas gracias. Ahora ya me hago cargo yo. Señorita, mucho gusto, muy amable. Gracias de estar aquí. Señor director, ¿cuál es el ambiente que se vive aquí en el penal después del motín de ayer? Que se llevaron un botín, no nos dijeron nada. Lorenzo, Lorenzo, no nos dijeron botín, nos dijeron motín, que es el relajo que se armó ayer aquí. Sigan nomás. Bueno, bueno, debo decirles que gracias al excelente trabajo de nuestros negociadores y del personal de guardia, la situación ha sido neutralizada, todo ha vuelto a la normalidad y los rehenes han sido resecatados. Pero ¿no cree usted que el motín se dio debido a la falta de seguridad en el penal? No, es penal. No, 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 no. Aquí no nos permiten jugar partido de fútbol. ¿Sí o no? No hay penal. No, Lorenzo, no dijeron penal. Cuando juega fútbol cobran falta, ¿verdad? Y cobran penal. No es ese penal, no, penal se llama el sitio, este es el lugar donde estamos recubrimos. Ah, el 150. Este es penal, sí, no, aquí. Sigan nomás. Bueno, yo debo explicarle a usted que... No hay seguridad aquí. Ya, ya te entra. No hay seguridad, Lorenzo. Ayer nos robaron. Son muchos que hay ladrones aquí adentro. Bueno, esa es una posibilidad. Resulta que toda la situación se debe a una serie de circunstancias que se han hidratado en el plano de las incongruencias específicas de esta coyuntura. Entonces, es muy importante que usted... ¡Oy, oye, oye! Lorenzo, 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 el micrófono de ella, por favor. Lorenzo. ¿Cuál es tu apellido? Ponce. Ay, Dios mío, este chico. Es de un apellido. Entonces, como le iba diciendo, esto es algo que tenemos que ir analizando. Genesí, no te engañes a ti mismo, hija. Hay hombres mejores solventes, guapos, mi amor, que te pueden resolver. A ver, por último, si tú no quieres sacar al feísimo, eso va a costar un ojo de la cara. Y dinero no hay, no tienes. Así que tienes que buscarte otros ingresos, mi amor, porque no es que te saquen cara. Tú tienes tres hijos aquí. Y tienes que mantenerlo del aire y no van a vivir, mijita. Eso sí, es verdad. Disculpe, es que aquí se escucha. Aparece, tienes un oído y yo también he escuchado todo. Genesí, ya pues, ya pues. Tú dices, ya pues. Tienes que conseguirte otro novio, otro maridito. A ver, ¿ustedes no entienden? Yo amo a Genaro. Ay, Dios mío, es que de amor nadie vive. Genesí. Mira, yo tengo muchos amigos que de pronto, no sé, los conocen y te pueden resolver. ¿Resolver? ¿Es un abogado? Ay, ellos serán que pueden sacar a mi negrito de la cárcel, ¿será? Uy, Genesí, por Dios, pamita, no seas caída de la maca. Sé resolver, que te pueden colaborar, te pueden dar un incentivo económico de pronto. Y también te puedo ayudar para tus bendiciones, ¿eh, Genesí? Ah, me pueden ayudar. ¿Sabes cómo me pueden ayudar? Dándome un trabajo. Pues sí. ¿Será que me pueden conseguir un trabajo? Sí. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Dios mío! ¡Ay, no! ¡Un, dos, tres, familia! ¡La comedia entretenida! Ok, ya yo estoy terminando esta tanda de arepitas. ¿Tú cómo vas? Bien. A mí solo me falta una. ¡Qué buena, vale! ¡Carlin, tú qué hiciste! Lo que tú dijiste que haga, pues que me rellenara de arepas. ¡No! ¡Dije que rellenara las arepas! Ah, bueno, entonces mi mamá tiene razón. Tengo que hacerme lavar los oídos porque es que no escucho nada. ¡Cóntale, vale! Yo no la traje. Vino solita. Dijo que tú la habías invitado. No sé cómo si la otra vez se fue. ¡Ay, yo sí la invité! ¡Ah! ¿Sí ves? Yo te dije que la chava era bien buena gente. ¡Era súper chévere! Sí, justo de eso estábamos hablando porque ahora somos íntimas, amigas. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y venía para ayudarte a hacer esas tortillas fritas. No, no se llama tortilla. Se llama arepa y son asadas. Ah, bueno, eso. De verdad que la juventud está bien rara o es que estoy bien vieja yo. Bueno. Y menos mal que llegaste. Porque Carlitos se comió todas las primeras tantas arepas. Entonces, bueno, tengo que hacer. Ay, pobrecito. Pero bueno, no importa. Podemos hacer más de esa masa que tienes ahí. Hablando de masas, ¿qué es de la patrona? No sé, en todo el día no ha salido. Yo creo que se siente mal, ¿oíste? ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Que no he ido al trabajo y ya he pasado a metí ahí? Dame chance, mamacita. Dame chance. Hola. Hola. ¡Patrona! ¡Árame la puerta! Oye, ¿está bien? ¡Pelúchiflido! Esta no sabe ni silbar. ¡Abró, tumbó la puerta! Bueno, entonces mi mamá también tiene que hacerse lavar los oídos porque tampoco escucha. ¿Será que le pasó algo? ¡Ah, no! ¡Hay que tumbar la puerta! A ver, un cancha. No, 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 no. ¡Alto, alto! No interrumpas el operativo, por favor. No, a ver, lo que pasa es que eso, eso es para amajar verde, ¿verdad? Si se ha amajado, no. Ok, no, ya, pero ¿por qué estás vestida así, Fanny? Que es para darle más realismo a la situación. ¡Abró, en cancha! ¡Abró, en cancha! A la una, a las dos, y a las... ¡Tres! ¡Abró, en cancha! Dios mío. ¡Ay, no! Ok, tengo suerte de saber cómo entrar por la ventana. Esta casa es una locura. ¡Madrina! Pero de que se dio el motín, se dio. Y eso es falta de seguridad. Sí, lo que pasa es que nosotros venimos acarreando la ineficiencia de la administración anterior. Nos han dejado la mesa totalmente desordenada, tenemos que rearmarlo todo. Y, bueno, no contamos. Estamos agotando todos nuestros esfuerzos. Vemos que hay daños considerables. Sí, sí, por supuesto que hay, pero ya le dije, no tengo los fondos para repararlos, no tenemos apoyo de la empresa privada. Eso sí entendiste, ¿verdad? Ah, no, sí, 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 sí. Que lo que está dañado no se va a arreglar y se queda dañado. Ya no. Entonces se cierra el penal. Eso quiere decir que los reos van a ser trasladados a otro lugar. Ah, no, 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 sí, 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 sí. Si nos van a trasladar, que nos trasladen a mi casita, a la casita de él. ¿A qué la vuelta pasa con la empresa? Lorenzo, Lorenzo, ¿qué piensas que estás en la escuela que te van a mandar a tu casa? No, señor. Si nos trasladan, nos mandan a otra prisión. No puede ser. El problema es que ni siquiera contamos con una autogestión de parte de los PPL, de modo que nos encontramos, como quien dice, a la deriva, a la buena de Dios. Pero eso se arregla. Antes de cerrar el penal, déjenos fugarnos. ¡No! No, 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 no. Lo que dice es que quiere fugar otro fuego. Es porque tiene problemas con las consolentes. Ah, sí, 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 sí. ¡El fúgibor! Sí, pero en tal caso, ¿saben qué? No sé, a mí se me ocurrió una idea y lo comunicamos a todo el mundo, que ¿por qué mejor no armamos una rifa? No, 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 nada de armar. El Todopoderoso me cambió. Yo ya no armo nada. ¡Nada! Lorenzo, Lorenzo, no me vayas a tener coraje, papita linda. No, dije armar una rifa. Una rifa, números, o la rifa. No, 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 no. No dije armar una rifa. Es eso que tú dices. No, no es eso, no es eso. No, bueno, bueno. Sí, podemos, no sé, contar con usted, porque usted es el director. No, 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 pero eso no se puede. Eso no se puede. Porque como nadie puede salir, nadie puede entrar, nada puede entrar ni nada puede salir. Pero por eso es la colaboración de él, para que nos deje entrar a gente y conocidos de los conocidos de los conocidos. Ah, ya, ya. Entonces, como decían antes los vigilantes, arreglemos. ¿Cuántas va a comprar usted? Bueno, yo en este momento cuento con un capital de, digamos... Muy bien, ese es bueno. Cinco centavitos de felicidad. Los fondos están bien fondos. Venga, el barrio. No, no, no. No nos alcanza. Bueno, entonces, estaremos informando de sus gestiones para reparar esto. Sí, sí, sí. Sigamos limpiando. Venga acá. Gracias. Ya, ya, ya. Chao, mi amor. Ya sabe. Nico, dame una cosa, ya los ayudo. Necesito que saquemos a mi chiquito de la cárcel. Sí, está bien, pero ¿cómo se supone que lo vas a hacer? Si a duras peras te pudimos sacar de las garras de ese oso que te tenía percoyada. Sí, sí, basta, basta. Ni me das acuerdo de ese oso. Bueno, ya sé, ya sé. Saquemos toda la plata de las cuentas. Max la necesita. ¿Qué? Sí, 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 sí. Si hagamos eso. ¿Sacar la plata de las cuentas de la... Sí, sí. ...de la empresa? Sí. Lulú, la situación de la empresa no es la mejor en este momento. ¿Cómo vamos a sacar la plata de la cuenta? Claro, 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 claro. Por andar de viejo verde con esa tiniella loca, has descuidado la empresa, ¿no? No, no, o sea, ya te dije que eso fue un caso fortuito. Yo te expliqué y te estuvimos hablando al respecto. Ah, sí, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya sé lo que voy a hacer. Yo me voy a hacer cargo de la empresa. ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? Lo que escuchaste. No, creo que no. Yo me voy a hacer cargo de la empresa. Max me necesita, ¿ok? La empresa es de él. No te olvides de eso. No, no, sí. Por andar de gallo bello por ahí, obviamente. Se fue todo pique. No me gusta verte así, de verdad, pero... Entiende que yo tengo que salvar mi matrimonio. Entiéndelo, por favor. Yo lo amo a Gregory. Yo no me puedo alejar así de él. Yo tengo que recuperar eso. Todo ese tiempo perdido lo tengo que recuperar. Entiéndelo, por favor. Aquí estabas. ¿Tú qué haces aquí? ¿O también eres parte de este encuentro? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿De para qué te desconozco? Gregorio, creo que tenemos que hablar muy seriamente. No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí. Me voy. Se nota que te gusta que te trate mal, ¿no? No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí. No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí. No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí. No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí. No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí. No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí. No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí. No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí. No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí. No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí. No vamos a hablar hasta que este tipo se vaya de aquí.